Bueno chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy día vamos a grindear nuevamente y vamos a hacer una preparación para TOTS. Estamos hoy a martes y vamos a mostrar qué es lo mejor, qué es lo que deberían hacer estos días preparándonos para TOTS. Hay harta mejora que hacer, harto sobre que guardar. Cómo lo hacemos para no gastar tantos recursos y hacer estos sobre y poder guardarlos para el viernes. Ah, además vamos a mostrar unas nuevas funciones que Paletools, el gran paleta creo hoy, que es para guardar sobres, que está muy bueno para bloquear sobres. Así que eso chicos, como siempre partimos mostrando cómo se instala Paletools. Yo creo que ya muchos lo saben cómo se hace, tú te vas a Google, escribes Paletools, igual hay gente que aún me lo pregunta. Y arrastras el link, este marcador, acá como marcador y listo. La última versión es la 0.34 que salió hoy me parece. Así que eso chicos, ya lo arrastramos, entonces ahora abrimos la web app. Una vez abierta la web app, tú tienes que hacer clic en este marcador y listo. Chicos, primero que todo, lo que les voy a mostrar hoy día Paleta, que era algo muy bueno, que a mí me sirve mucho porque me ha pasado, yo creo que todo nos ha pasado, que por hacer las cosas rápidas hemos abierto un sobre por error. Tú tienes que activar aquí en Paletools esta función nueva, que se llama bloquear sobres. Está por acá. Sobres. Opciones de jugador. Está este nuevo también que antilodopatía, que si tú lo habilitas no puedes abrir ningún sobre. Bueno, no lo veo tan necesario. Déjenme buscar. Lo vi en antes. Aquí mis packs bloqueo. Acá está. Ustedes lo activan. Y listo. Se van a los sobres. Yo lo estaba haciendo ahora con esto que quiero guardar. Los que ya tenemos, por ejemplo, de Premier y eso. Por ejemplo, este que es de la Liga Española. Obviamente este lo vamos a abrir cuando sean los tops de la Liga Española. Entonces tú lo seleccionas y le das a bloquear pack. ¿Ya? Y así no se va a abrir por error. Entonces, boom, de Liga yo lo tenía bloqueado. Este era League One, bloquear pack. Este de la Premier, bloquear pack. Porque obviamente se va a abrir cuando sean los tops de esa Liga. Sería bloquear pack. Yo tengo varios más acá que voy a aprovechar de bloquear. Este 3x86. Y cosas así. Y ahí ustedes tienen que ir viendo y van bloqueando los sobres. Ya, chicos. Voy a volver a este por 85 y listo. ¿Cuál es la idea de hoy? Mostrar qué estamos haciendo en la semana. Lo mismo de siempre, chicos. Sí o sí. Sí o sí. Las mejoras diarias. Ya. Que le quedan como 8 o 9 días. Lo más seguro que se remueven. Algo va a ser y hay 10 días le queda. Entonces hay que hacer la mejora de bronce diaria. Yo ya tengo el template creado. Solo aprieto la letra T. Mejora de bronce diaria. Nos falta una. Letra T y letra S. Así que se va mucho más rápido. La música no parte. Ahí sí. Ya hicimos las dos mejoras de bronce diaria. Vamos a la mejora de plata diaria. Me equivoqué. Puse mejora de plata. Mejora de plata diaria. Acá está. Esto como siempre lo decimos. Hábalo todos los días. No se demoran 3 o 4 minutos en hacer esto. Mejora de plata diaria. Listo. Abren esos dos sobres. Y se van a estockear de bronce. Yo tengo muchos bronces. Mira aquí sale en bloqueo. Tengo muchos bronces porque estuve haciendo BPM. Quise probar esta semana. Grindear como BPM. No comprar media de 89 y hacer intercambios. Sino que quise BPM. Se están vendiendo los entrenadores a buen precio. Estados Unidos a 5K. Francia a 5K. Por ahí el de Senegal se está vendiendo a 3K. Entonces se venden entrenadores. Entonces abrimos los sobres de bronce premium que nos dio. Que nos llena de bronces. Me tiene un duplicado. Lo más seguro sea transferible por el BPM. Claro. Alguien había aconsejado por ahí guardar estos sobres. Buena idea también. Pero si no, ¿cómo grindeas? Entonces yo si quiera hacer BPM. Hay que gastar todo nada más. Abrimos los dos sobres. Y ahora hacemos la mejora de oro diario. ¿Cierto? Mejora de oro diario. Que nos pide una plantilla de bronce. Y nos pide una plantilla de platas. Entonces yo la letra T. Ustedes se acuerdan que estos temples yo ya los tengo creados. El de bronce simple dice de menor a mayor. Hasta mínimo no seteado. Y máximo 64. Y en la de plata dice mínimo sesenta y cinco. Máximo setenta y cuatro. ¿Cierto? Nada más que eso. Ignorar posición. Y listo. Y se hace muy rápido. ¿Ya? ¿Qué pasa chicos? Yo estoy haciendo mucho BPM en la tarde. En el día abrí más de doscientos sobres de bronce. Me parece. Dos veces dejé andándola de cien sobres. Entonces tengo mucho bronce. Para hacer todo el grindeo al largo. ¿Ya? Por eso aquí me faltan plata. Porque mira. Tengo más de... No sé cuántos sobres de plata tengo. Aquí simplemente tengo treinta y tres. Pero yo creo que voy a hacer muchos más. Miren. Bronce Premium. Que esa es la idea. Hacer BPM. Abrir muchos. Llenar el club de bronce. Hacer esta mejora de bronce Premium. Muchas, muchas, muchas. Todas las que puedas. Salen alrededor de treinta sobres de bronce Premium. Por cada cien sobres de bronce que abres de BPM. No sé si se entiende. Yo les voy a mostrar en estos videos. Lo que yo hago. Me voy a la tienda. Sobres. Sobres clásicos. Y aquí en el sobre de bronce Premium. Abrir orden sobres. Le doy a cien. Se abre con monedas. Aquí está el set de dos que yo tengo. Jugadores se mueven al club. Los duplicados al listo transferible. Los managers mueven al club. Si están duplicados al listo transferible. ¿Por qué? Porque vendo casi todo. Vendo a los entrenadores que se venden bien. Todo lo que no es entrenador ni jugador. A la venta rápida. ¿Ya? Entonces yo dos veces lo dejé abriendo cien. Entonces llené el club de bronce. Luego que tenemos todos esos bronces. Los metemos acá. Y con todos los bronces que nos salen. Nos metemos acá. A la mejora de plata Premium. Y. Ahí vamos a tener oros comunes. Que nos van a permitir hacer pico 80. Esa es la idea. Pico 81 que es esta semana. ¿Ya? Entonces yo puedo seguir haciendo acá muchos. Porque tengo muchos bronce. Los voy a mostrar un poquito. Así que ahí tenemos muchos. Puedo seguir haciendo. Pero por el video no. Por los que tengo. Yo creo que es suficiente por ahora. ¿Ya? Voy a abrir un par de esos de plata. Sobre de plata común. Y queda cuatro platas. Para poder terminar las mejoras de oro diaria. Yo creo que con esto ya nos da. ¿Cuánto abrimos? Ya. Entonces ahora nos vamos a terminar las mejoras de oro diaria. Mejora de oro diaria. Aquí está. Pero nos falta un jugador acá nomás. Aquí va otra. Y aquí va la última. Ya chicos. Hicimos los cuatro. Tenemos todas las mejoras de bronce diaria. La de plata diaria. Y la de oro diaria. Que nos da. Este sobrecito. El de diez jugadores. De oro común. Así que lo vamos a abrir al tiro. De oro común. Y uno único. Ya empezamos con los primeros repetidos. Aprestamos ferible. Seguimos abriendo. Los primeros repetidos de 83. ¿Qué hacemos con el 83? Aquí vienen las grandes dudas. Hacemos. Se pueden hacer muchas cosas. Hace un pico con el 83. Si está aburrido. O hay que empezar a hacer las mejoras. Que se pueden hacer día a día. Yo ya hice ayer la díglica principal. Que se puede hacer cada dos días. Esa hagan la C o C, chicos. Pide medio 85. Y todo eso por 82. De liga importante. Se abre el viernes C o C. Con los tops light. ¿Ya? La 10 por 83. También yo la estoy guardando. La estoy haciendo. Pide 83 más un if. Ah. Otra que se me olvidaba. No había hecho la mejor inicio diaria. Háganla todos los días, chicos. La mejor inicio diaria. Da buenos sobres. Solamente hay que mandar un bronce. Le hago el tiro. Ahí está. Bueno, estábamos. La mejora de inicio diario. La... La... El pick de 85. También les recomiendo hacerlo, chicos. Pide una media 84. Para dar suerte ahí. No va a salir nada de evento. Porque no hay evento. Pero sí pueden salir buenas medias. 10 por 83. El pick de 85. Y eso es lo que estamos buscando estos días. Bueno, el pick de 81 ya está seteado. El team of the week también. Que es donde mandamos la 83. Y el icono que lo estoy tratando de terminar. El otro día me ha salido Eusebio repetido. Para los que vieron el video. Así que lo mandé acá. Y estoy a punto de terminar esto. Que luego vamos a tratar de terminar el video. A ver. Vamos a terminar el video con este pick. Con el pick de icono. ¿Ya? Eso diría. ¿En qué quedamos? Ah, el repetido. El 83. Yo, como bien, les recomiendo hacer el... ¿Podemos hacer el pick? ¿Hagamos el pick de 85? Hagamos el pick de 85. Con ese repetido. Letra U. De mayor a menor. 84. Solo intrans. Y le meto 2. 83. Bueno, yo tenía 1. Estamos. Seguimos un pick de 85. Vamos a abrir el tiro. Ojalá que no salga duplicado. Para poder seguir el proceso. Uy, que salió malo. Muy malo. Muy malo. Ya. Seguimos entonces abriendo los sobres de oro diario. Creo que me quedan 2. Aquí está. Sí, me quedan 2. Oye, está muy bueno el tema de bloquear los sobres. Lo encuentro buenísimo. Porque uno aquí apurado, de repente te cambiaba el orden y te pasaba a abrir. Así que voy a bloquear muchos más ahora. Terminamos de abrir los sobres de oro común. Ya, chicos. ¿Qué les recomiendo yo ahora? Hacer pick. Hacer muchos pick. Y con esos pick, tú haces la 10 por 83. O haces el pick de 85. Esa es la idea. ¿Ya? Como siempre está la forma de sacar medios. Entonces, pick de 81. Nosotros tenemos el template creado. Que es de menor a mayor, 7 oros común. Ignorar posición. Y de menor a mayor, 1 oro único. Ignorar posición. Retamos la letra T. Y se empiezan a crear. Les recomiendo hacer de 5. Y como les dije la semana pasada. Tengo la teoría que si uno reinicia. Salen mejor. ¿Ya? Entonces, llamo de 5. Y reinicio. Llevamos 2. 3. 4. Y 5. Chicos, a ver. Vamos a ver qué suerte tenemos. ¿Qué esperamos? Al menos unos 2 caminantes. Sería un logro. Uno. Otro caminante. Un if. Casi. No me voy a ir con un caminante nada más. Sí. Ya llamo el 82 para no terminar repetidos. Voy a reiniciar rapidito. Ya hicimos pick. La idea es juntar medias. Y con eso te va a permitir hacer los 10x83. Y el pick de 85. Logramos un caminante. Poco. Pero igual. Veamos si no alcanza para hacer más. Con lo que tenemos. Traspaso. Perdón. PCP. Favoritos. De mayor o menor. Ahí está. Creo que me alcanza para 2 más o no. 1. Ah, me alcanza para 1 más nada más. Ya. Vamos a tener que abrir los comunes. Vamos a ver. Ya. Y ahora viene la decisión, chicos. Lo que yo les decía. Tienen dos opciones, como siempre. O comprar medias 89 que siguen baratas. Están como a 22k, 23k. Hacer intercambio. Ya. Es lo que hacíamos la semana pasada. La metes acá al 89. Y te va a dar 51 euros. O lo otro. Hacer BPM. Que ahí sí. Un poco no pierdes tanto dinero. ¿Por qué? Porque. Puedes venderlo a entrenadores. Y sacas moneditas. Yo lo he estado haciendo así estos días. Y creo que he perdido 20k por cada 100 que abro. O sea. Abro 75k en sobres. Y recupero por lo menos unos. Unos 20, 30k de entrenadores. Que le salgan dos de Francia ya. Y te recuperaste 10k. Ya chicos. Entonces. Yo como he estado haciendo. He estado haciendo muchos estos sobres de plata. Que es la que da la pintilla. El DCP de bronces. Bronze premium. ¿Cómo se llama? Se me fue. Favorito. Esta. Mejora de bronce premium. Ya. Después con esos bronce. Con esas platas que te da. Los mete a la mejora de plata premium. Ok. Eso vamos a hacer ahora. Sobre el plata común. Los van a abrir los 31 que tenemos. Pero podemos hacer más. Porque tenemos bronce para hacer más. Ya. Vamos a estar abriendo estos. Los van a abrir todos. El tema del icono. Es un tema extra que estoy haciendo. Pero no es vital para este video. Lo que queremos hacer es mostrar cómo hacer los 10x83. Y no abrirlos. La idea es cómo hacerlos. No te salga tan caro. Tan costoso. Y poder guardarlos. Y hacer los 3 todos los días. El pick de 85 ya es para algo más inmediato. Igualmente el jueves. Yo recomiendo hacer los 3x85. Y guardarlos para. Y abrirlos al viernes. Pero hoy día ya no sirve guardar. Porque si no. No puede abrir sobre. No puede hacer nada. Me refiero a guardar los picks. Los picks no se pueden guardar. O sea que ha guardado. Pero no puede abrir sobre. Eso lo sabe. Entonces seguimos abriendo los plata común. Estamos de negros chicos. Porque hoy día perdió el Barça. Qué mal partido. La roja de arraujo. Nada que decir amigos. Será para el próximo año. Mucha ilusión había. No pasó nada. Por suerte pasó el Dortmund. Y el Dortmund va a ganar el Barça. Y PSG. No. Esperemos. Esperemos que pase eso. Mañana buen partido. Lo veremos con el espectador. Madrid City. Muy buen partido esa vuelta. Ya. Nos quedan 10. Salí un repetido. Si les sale un repetido. Simplemente van a tener que darlo. Y a lo mejor el plata premium. Vamos a hacer un par ahora. Para ir mezclando un poco. Y ahora nos van a ir. Esta mejor el plata premium. Es la que te da logros comunes. Que nos va a permitir. Hacer los picas. No sé. No sé cuánto nos van a salir. Espero que al menos saquemos unos 20. No sé. No sé qué más. Con todo lo que tenemos. Chicos. Ahí los comentarios. Me dejan si tienen dudas. O algo. Ustedes saben, estamos para responder Si viene Wengling Deo esta semana Empieza TOTS, así que Vamos a llegar preparados con hartos 10x83 Con todas las mejores que salgan Ya tenemos como dos de esos de ligas EFIX, para los que no saben EFIX es la inicial de las 5 grandes ligas España Francia, Italia, Alemania Inglaterra Se me acaban de abrir las platas, así que hay que seguir abriendo Sobre de plata común Aquí donde uno tiene miedo A veces baja y se apura Y a veces la web te cambia el sobre Y lugar Puedes pasar a apretar algo Que no quieres Y yo como no lo he bloqueado todos Tengo miedo ¿Cuánto nos quedan? Tres parece Pero pues chicos, que todavía tengo muchos bronces como para seguir abriendo Así que Vamos a darle este proceso hasta acá Ya tengo más bronce para hacer de esto Vamos a terminar de hacer las platas Los sobre de plata Con los que nos vamos a hacer Quiero ver si cuántos llevamos ¿Cuántos de oro común de...? ¿Dónde están? No los veo ¿Por qué no los veo? Si son muchos ¿Deberíamos llevar varios de oro? 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 4 Aquí está Oro común no lo había visto Acá están los 10 10 llevamos Y llegamos a unos 15 ahora Uy, no llegamos ni a 15 ¿Llegamos a 15? A ver, déjenme llegar a 15 Para que loculemos 15 ¿Ya chicos? Para llegar a 15 Tengo que hacer antes los bronce premium Y todavía tengo para hacer un par Voy a hacer unos 5 Bueno, con paciencia No más, hagámoslos todos Vengo hartos bronce Oye, todavía recién voy a ir los 60 60 y medio Así que nos quedan varios Es harto Es harto Aún Buen 61 No me vayan a banear Vamos a parar un poquito Si no me van a banear Vamos a parar y vamos a abrir Esos sobres de bronce que hicimos Aquí está Plata común Son 10 Eso no es 10 por 4 Nos da 40 platas Con 40 platas Podemos hacer 3 3 sobre más del otro Casi que 4, ¿no? Claro, 3 3 por 11 son 33 Ya llevamos 12 Ya llevamos 12 ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos nos faltan? Ya, había llegado a los 15 Ese oro común Y esos sobres de oro Los otros chicos recuerden jugar rival Se vienen nuevas recompensas Ya las recompensas rivales están buenas Y se vienen nuevas recompensas Lo más seguro Se vengan rojitos en rivales Nosotros estamos en élite Las dos cuentas Así que, uff Hay que cuidar esa división Ahora que viene la próxima semana Empieza nueva temporada A ver qué subir pronto Se vienen rojitos en rivales Rojitos en champions Y rojitos en squad battles ¿Cuántos queríamos hacer? 3 más al menos Llamo 1 2 3 4 Alcanzó a ver a tomar Creo que hasta acá llegamos ¿O no? Se acabará Logramos hacer 16 oro común Y esto te da 5 Si calculamos Si calculamos ¿Cuántos oros pide la mejora? 8 Pero pide 7 ¿Cierto? Pide 7 Pide 7 Y este sobre Te daba 5 ¿Cierto? Entonces Calculadora Si tenemos 16 sobres Que nos van a dar 5 oros Tenemos 80 Dividido en los 7 Tenemos para 11 y un poquito más ¿Por qué no me guarda? Ahí sí Entonces abrimos los sobres de oro Común Por si acaso Hay que ver los que no ven A ver si sale la cámara Estamos con 800 cabras Hay que seguir subiéndola Para abrir algún sobrecito Chetado En tots Llegamos al primer repetido De oro común Entonces cuando salga repetido Simplemente haces con S Y todo lo que tengas Te pone a hacer pick Lo que alcance a hacer Hay que no perder Ninguna Encuadra Ah se me bulla No me entra el pick No le hice click Se me bulla Ya pero usamos el repetido ¿Cierto? Y si no Me voy a cortar ahora De usarlo DSP Favoritos De mayor cantidad Ahí está Se está poniendo lento Ya usamos el repetido Uy Vamos a alcanzar A hacer un 2 pick No más Nos jodió alto el repetido Pero bueno Ya Solo 2 pick Uh Buena media Porque sacamos Una buena media Muy caminante Nos agafamos Vamos Seguimos abriendo Los jugadores comuns Se acuerdan que la semana pasada Lo hicimos Estaba el pick de 80 El pick de 80 Rinde mucho más Tiene mejor rendimiento Creo que salen igual De buenas cosas Pero lo haces con 5 y 1 5 no común Y un único Te pide 6 Este te pide 8 Este te pide 8 Este te pide 2 euros comunes menos Por lo tanto puede hacer más pick Obviamente Seguimos abriendo No sale repetido No sale repetido Ya Vamos a poder abrir todos parece Sin repetidos Aquí se le ocultó Era mucha maravilla Ya 1 Vamos a hacer solo 5 2 3 4 5 Vamos a abrir estos 5 Y vamos a empezar a hacer Los SBCs que necesitábamos Para guardar Así que Medio 84 Los vamos a elegir igual Aunque sean repetidos Porque estos ya Los vamos a usar 83 Vamos a caminante Al menos 1 89 Buenísimo Uy Terestream De 90 Ay marca Andrés Que voy a hacer contigo Simplemente Lo vamos a tener que usar Como media En el pick de icono No tengo nada más Que esté haciendo No tengo más SBC Vamos a tener que usar Como 90 Porque el pick de icono Ya lo tengo Ya hice el que pedía If Así que lo vamos a ver acá Nada más Tenemos muchos If Muchos Muchos Sobre impranferible Oro único Vamos a ver Cómo nos va Pidió 87 Oro 89 No tenemos Levantado Que pena chicos Marce Sal Esto pide 87 Que va a estar Hasta el medio Va a estar hasta el medio Sofía Smith Yo creo que podemos hacer El icono Ahora mismo Si queremos Ahí está 87 Bueno Medias no salieron En esas chicos Todavía la media 86 Hacemos el icono Que nos faltaba Un sobre Para abrir Cierto Un sobre De oro común Listo Esperemos que no nos baneen Vamos a abrir Un poquito más De bronce Sobre de bronce Está bien Comido Que me den Softbank Y tenga que parar El video Y si es muy largo No nos va a poder subir Así que vamos a ver Si lo dejamos hasta acá El tema De hacer sobres De hacer SDCs A ver Creo que ya llevamos Muchos Y no hemos jugado Hoy Así que podríamos Vamos a llegar Hasta que llegue A 63 La media De los bronces 63 ¿Cuántos más hicimos? Los vamos a abrir Son 7 No sé para cuántos más nos dé Solo si creo Con esas 89 Y eso que logramos Ya tenemos para el icono Y tenemos para lo que queremos Diario Seguimos abriendo Las plata Chicos Vamos a tratar de hacer El pick antes El pick de Perdón Los 85 Los dos que quedan Ya no tengo 84 Eh no Voy a hacer pick entonces Porque siempre Nos van a salir Muchos 84 Ahí Hacemos más sobres De bronce O sea perdón Los de Plata premium Chicos Este grundido Como una hora Que ustedes Bueno si están ahí Aburridos En el trabajo O en clases Eh Pueden hacer algo Uff Vamos a acabar Las platas Hasta luego Si tengo plata Acá tengo puro bronce Mucho bronce Repetido Vamos a hacer Una más Nada más Para poder terminar Esa de plata Que nos faltaba Ah pero aquí tenemos Plata De transfer También Tenemos Estas de plata Tenemos De 6 Ya ¿Cuántos nos quedan? Vamos a pegar La reinicida Antes de hacer Los pick Y aquí está El plata común Que habíamos hecho Ya Ahí toquemos Un poquito Más El club de plata A ver si Salen unos Dos sobrecitos Más Sale uno Dos Tres Hasta aquí queda Vamos a hacer demora Porque aquí queda Está ahí Ya chicos Vamos a reiniciar Y vamos a hacer Más pick Vale tools Tienda A ver Vamos a ver Lo común Seguimos abriendo Todo lo común Para hacer Los últimos pick Vamos a hacer Los últimos pick Chicos Y vamos a empezar A hacer las mejores Que hay que hacer ¿Dónde era esto? Podritos Ahí Ojalá alcancemos a hacer 5 Yo creo que sí De más Uno Dos Tres Me preguntó el video Y ya hemos hecho Como 20 Y han salido 6 Como 5 6 caminantes ¿O no? Creo que hicimos los 5 Hagamos 6 Hicimos 6 Ya Vamos Suerte Uy No Teres Tegen De nuevo Chicos Dos veces seguidas Oye Están rotísimos Los pick Ya Con eso Voy a tener que terminar El icono No me queda de otro Es el seno Tengo nada más Que hacer No estoy haciendo Ningún proyecto Ahora Terminamos Ham Hicimos los Showdown Que queríamos No Otro Rubén Buen día Que voy a hacer Con esos 89 Ah Voy a hacer un intercambio Me dieron buena idea De hecho Saben Que voy a hacer Dos intercambios Con esos 89 Para hacer más pick Porque Yo creo Que el icono Lo saco Solo con 3 Tegen El icono Lo saco Solo con 3 Tegen Lo 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 Buen día Lo voy a guardar Para el intercambio Y utilizamos Creador Le damos De 87 Para abajo Ignorar Posición Intransferibles Oro único Y me pasó Bueno No me pasé De hecho Me faltó Le damos De 88 89 Tengo De 88 Ahí va a salir De 88 Uff Estoy muy pasado Vamos a robarlo De 84 Con 83 De 85 Y ahí estamos Ya chicos Sale pick De icono Deseenme Suerte Va a salir De una No Bueno Carisma Popito lo tiene En su cuenta No sé Cómo está costando Ella ese puyol Yo la vamos a guardar Quizás más adelante Salga alguna buena Evo con él Mal pick Sí Mal pick Pero bueno Salió gratis casi Cuánto cuesta ese puyol Ya Igual era bueno Yo lo probé Cuando salió A Popito le salió Uff 78K Horrible Lo demás Es peor Vamos por puyol Malísimo el pick Y estos 2.89 Le vamos a hacer intercambio Con los cuales Podemos hacer más pick Así que O guarden los intercambios Porque miren Se van en dos días Por ahí se está recomendando Todo esto Yo creo que los van a renovar Pues no sería malo Hacerse un par de 89 Para cuando se vayan Ya chicos Yo no lo voy a abrir ahora Porque lo que yo voy a hacer ahora Es terminar Lo que yo le recomiendo hacer Día a día Eh Que ya terminamos los picks ¿Cierto? No tenemos para más Pick de 81 No tenemos para más Hagamos los últimos Y con eso ¿Ven que funciona la técnica De reiniciar? Tenemos para más Vamos a hacer los 10 por 80 Y nos vamos Ya Se envían Y hay que hacer los 10 por 83 Los 3 diarios Ya esto quedamos harto el club Así que deberían salir muy fáciles Esto Le damos máximo 80 Parece que hicimos un template Para esto, ¿no? Sí, hizo un template Por ejemplo, 83 y 82 Y después yo busco el if Que quiero dar Terminada mayor No me gusta que sea automático Porque me gusta ver Que quiero dar Chao, Javier Ruiz Te odio Ja, ja, no Vamos Vamos por 82 Y listo Se dejó el primer 10 por 83 Esto lo guardamos, chicos Si o si se guardan Para el viernes Nosotros ya tenemos Bueno, hemos hecho 2, 3 todos los días Ya tenemos ¿Cuántas? 10 por 83 Creo que son estos 10 por 83 Tenemos 10 Hoy día vamos a hacer 12 O sea, llevamos de 4 días guardados Ya Vamos a llevar con 12 días 83 Bueno, si no sale todo Bueno, salen buenas medias Pero Para sacar ese beso esos días Ya no usamos el template Que tenemos 83 y 82 Cambiamos por un menor a mayor If Un if Tenemos muchos, muchos, muchos Listo Hicimos el otro Vamos a hacer rápido el tercero Hacemos el template Muchos 83 Muchos 83 Ya están saliendo los transferimientos Cambiamos por un menor a mayor Es bueno el blindeo, chicos Porque te llena el club Desde De minuto ¿Cuántos if tenemos? Tenemos muchos, muchos, muchos Y esto solo por el blindeo Porque cuando salían repetidos Se iban todos a la mejora de if 9 por 85 acá Listo Hicimos los 3, 10 por 83 Como decía, chicos Esa es la idea de este video ¿Qué hacemos para todos? Guardamos los 10 por 83 Sí Y el pick de 85 Yo lo recomiendo igual Porque es baratito El pick de 84 Y te recomiendo Y te pueden salir buenas cositas ¿Qué usas ahora en el momento? Vamos a quitar esto La plantilla Vamos a dar con transferibles Ahí si sale Ahí si sale Tenemos muchos 84 Y damos los 83 Son 3 picks Cierto 85 Un 3 Vamos al tiro de una Dos Dos Se me acabaron los 84 Vamos a poner 85 Uy, solo tenemos uno No me voy a alcanzar No me voy a alcanzar Para hacer los dos Tendremos 86 Y todavía no tengo harto Vamos a hacer rapidito Así La idea es Cuando no tengas Es ¿Cómo no tengo Un 86? Cuando no tengas La idea es El grindear El grindear Y más sobre No, esto está buggeado Esto está buggeo Lo iniciamos Porque yo no puedo tener Tampoco a medio Ay, Carles Esperemos Vamos a hacerle Alguna evo Para él Es que ahora Tiene solo Un playtest plus Creo que se buggeo Porque tengo más Medio Y si no sacamos La lista transferible Porque tengo más Vale, tools Trapasos Ahí tengo Otros 84 Y Otros 83 Ya Ahora si vamos a hacer El último El pick de 85 El último que nos queda Queda uno Queda uno Quitamos plantilla A ver si ahora Podemos hacer Desde 85 Claro, ¿eh? Si estaba malo Bueno, no, no ¿Qué pasó? Quita plantilla 856 Por eso me lo dio Lo mal Ahí me lo está 84 Justo Con los 85 No puedo bajar nada No puedo bajar nada más Puedo seguir bajando Puedo seguir bajando Luego voy a meter 81 Ahí ya Ya Terminamos, chicos El video Con estos dos Pics de 85 Esto sí o sí Lo vamos a abrir Quizás me salgo Un tercer Teresteguen Un cuarto Bueno, medio 87 O sea, hay mejores cosas En el pick de 81 Bien, son las mejores cosas En el pick de 81 Pero bueno Siempre hay que probar suerte Nos salieron varios Teresteguen Varios buen días Sería todo por el video, chicos Esa es la idea Prepárense para todos Sigan bloqueando sus packs Yo voy a seguir bloqueando Aquí mis packs Este último y transferible También lo quiero bloquear Quiero abrir el cosito Esto de liga Ya lo bloqueé Esto de defensa No los veo tan buenos Son medio 81 De a 3 Los puede abrir ahora Igual Pero yo mejor Guárdalos para Para tots Esos 83 más Pueden estar un poquito mejor Esto es de efix Sí o sí Guárdalos para tots Voy a guardar Todos los 10 por 83 También los podemos bloquear Bueno, ahí sigan ustedes Bloqueando, chicos Ya Esa es la idea Guardar sobrecitos Y gastando lo menos posible Nosotros hicimos todo lo de hoy día Y no gastamos ni 30 acá Así que Y se va recuperando monedas Yo voy recuperando monedas Como les decía Va vendiendo entrenadores Se venden bien Así que Sería todo, chicos Para el video Nos vemos Vamos a estar el viernes Estaba hablando ahí en el Discord Quizás vuelvan los directos El viernes en la noche Noche Chile Así que ahí estamos atentos Para revisar el equipo Vamos a jugar FUT Champions Así que ahí sería todo Nos vemos Saludos Chaito 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 Gracias.